muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog o de ti y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de primor y es que se me acaba de ir de la promoción aquí la tenemos vamos a verla y es que sólo durante el día de hoy vamos a tener un 12% de descuento extra en toda la web y a bebe con el código web aprovechando para celebrar el día 8 de marzo en la descripción del vídeo ahí se va a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí os voy a dejar la info vale de la campaña aquí pero como digo sólo será valida durante hoy es un 12% de descuento en toda la web lo cual está muy pero que te muy vale buen momento para comprar en primor y aprovechar de todos los descuentos que nos podamos encontrar como digo en la descripción del vídeo tendréis un enlace si tenéis cualquier problema o lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides suscribirte al canal vamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios